Magneto está aquí. Niños, ¡ah, no me alcancen! ¿Cómo están? ¡Bien! Póreme aquí, 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 entre puro cuero. Oigan, ¿y así va a ser el modelito? Primera vez, sí. Es la primera vez que los chicos de Magneto nos vestimos todos igualitos. ¿Y por qué? Nada más, se nos antojó. Es un honor, ¿verdad? Para nosotros. A ver, alguien enséñeme todo el modelito con vuelta y todo. Abriéndose el saco y todo. Corbatita, color, color. Corbatita, color. Camisita blanca. Abra el saco, por favor. Saquito. ¡Wow! Jeans, jeans y ya. A ver, zapatitos, zapatitos, a ver. Haga un piecito así, piecito así. ¡Tarán! ¡Tarán! ¡A ver, eso es inolvidable!